Habitantes realizaron protesta en la vía nacional, vieron la necesidad de hacer efectivo el cierre de vías, toda vez que la preocupación, necesidad, falta de ayudas y solidaridad para estas familias es protagonista en medio de esta crisis que atraviesa el mundo. Quisimos hacer este cierre de vías por la problemática que tenemos aquí, la necesidad que tenemos en la urbanización Puerta del Sol, hacemos madres cabeza de hogar, Eduva nos regaló 64 casas, pero Eduva está creyendo que nosotros comemos ladrillos, ahora no nos quieren dar ayuda, que porque tenemos vivienda. Los habitantes de este sector coinciden en la misma problemática de la falta de ayudas, pues son varias las familias que tampoco cuentan con algunos servicios para sus hogares. Mis hijos trabajan día a día, hay cuatro niños menores, ahí hay dos casas, una que no tiene agua, la otra que no tiene gas, y estamos en una situación, imagínense, esperando la ayuda del señor alcalde y nada, que viene, dice que sí, que va a venir y nada, yo no tengo ni APS, no tengo ni CILBEN, mis hijos tampoco, estamos mejor dicho, yo pago arriendo. Asimismo los transportadores que con frecuencia transitan esta vía hacen un llamado al comandante de la policía con el fin de lograr una respuesta ante sus peticiones de despejo de esta vía principal para poder continuar con sus rutas. Queremos hacerle un llamado al señor comandante de la policía de Barranca Bermeja, que por favor nos despejen la vía para poder transitar, esto es una vía pública, no tiene por qué dejarse, dice, mangonear de la gente acá del barrio, que por favor nos despeje la vía para nosotros poder seguir trabajando. Claro, hay gente de cinco, seis días aquí, parqueados, pagando hotel, pagando comida, entonces, ¿en qué estamos? Esto es una vía nacional que por favor nos colabore, al señor comandante de la policía de Barranca Bermeja, que nos despeje la vía para nosotros poder seguir trabajando. La petición por parte de los transportadores es el despejo de esta vía, toda vez que los viene perjudicando en sus labores. La petición por la policía de Barranca Bermeja, que nos despeje la vía para nosotros.